Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versos del 16 al 20 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, En verdad, en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros. Yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.